Estamos en Guayabo de Bagases, entregando un proyecto muy interesante porque es un acueducto que está separado en dos. Una parte del acueducto está dedicado a la provisión de agua para consumo humano y la otra parte del acueducto para la producción en general, animales y vegetales. Esta combinación demuestra algo que no se dice con suficiente fuerza y es que no hay contradicción entre conservar el recurso hídrico y utilizarlo sosteniblemente para la producción. En ese sentido yo quiero insistir en la necesidad de encontrar un balance que la ciencia y la tecnología nos permite hoy en día entre el uso, la utilización del agua para beber, para consumo humano y aquella necesaria para producir. Necesitamos crear empleo, necesitamos generar condiciones para que haya más viviendas, necesitamos que nuestras fincas produzcan más y mejores alimentos y productos animales. Por lo tanto, este proyecto aquí en Guayabo a mí me entusiasma mucho porque es precisamente una demostración de eso. Y en Guanacaste, con el cambio climático, necesitamos más proyectos que garanticen ambas condiciones, mejor producción y mejor uso del recurso.